Bueno, pues amigos de Panorama, seguimos aquí en la casa del artista zampanense Fernando Campos. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio y bueno, pues también tu hogar. Fernando, gracias y bueno, pues la invitación era para que nos invitaras. ¿Qué hacer en esta cuarentena? Miren, pensando en qué podemos hacer, hay muchas formas de divertirnos y muchas formas de pintar. No se requiere de hacer algo tan elaborado, algo tan complicado y que requiera de tantos materiales. Es tan fácil como agarrar cualquier pincel, yo creo que los que son padres de familia, sus hijos les han pedido que lleven acuarelas a los colegios y si no, pues una escapadita así cuidándose. Hay una tienda aquí en San Juan de los Lagos donde venden telas sin dar marcha y ahí venden pinceles de muy buena calidad y muy baratos. Y podemos diluir un poco de café con una cantidad mínima de agua, dejarlo un poco espeso y trabajar con café sobre cartulina, sobre cualquier tipo de papel, incluso sobre un pedazo de cartón de X caja. Podemos comenzar con la técnica de acuarela. Yo les comentaba en la sesión anterior de YouTube y ahí hay tutoriales de cómo iniciar con acuarela. Ahora, la mayoría de la gente también tenemos pequeños residuos de pintura con la que hemos trabajado dentro de nuestra casa. Una pintura común y corriente. Pintura acrílica y esa pintura acrílica basta de diluirla con un poquito de agua, de hecho esto es óleo, pero hay la técnica del acrílico y un buen acrílico y un buen óleo difícilmente hasta los profesionales con dificultad pueden distinguir si es óleo o es acrílico. Cuando lo sabes manejar de una manera correcta se logran cosas muy hermosas. Y pudiéramos aprovechar este tiempo de estar encerrado, de estar con la familia, de sacar esa pintura. Fíjate, ya tenemos dos técnicas que nos acabas de decir, que es la acuarela, podríamos empezar con el café y el acrílico que lo podemos hacer con las obras de pintura que tenemos en casa. Y en el lienzo, el que se te ocurra, ¿verdad? Puede ser tela, papel, cualquier cosa. En algún momento dado, cuando yo inicié, y vaya que quedó muy bonito, tenía una playera ya media viejona y dije, bueno, esta ya no me da pena echarla a perder. Basta poner abajo de la playera un pedazo de lija para que no se mueva la tela. Ponemos la lija, trazamos cualquier cosa y comenzamos a pintar ahí. Quien tenga óleo puede hacerlo con óleo. Quien tenga pintura acrílica, con pintura acrílica. Y luego, si no tienen ni siquiera el café y no tienen pintura acrílica en su casa, pues hasta con beta B. Agarra uno el beta B y lo machaca uno. Lo hemos visto, cuando lo pelamos, uno se pide en nuestros dedos. Entonces, igual. Y si no quieren y no pueden salir a comprar pinceles, pues escúlquenle ahí a la mamá y hay brochitas. Hay brochitas. Bueno, pues muy interesante. Nos quedamos con estas tres técnicas que ya nos diste. Rescatar una playera vieja pintándola con acrílico. Utilizar la pintura de la casa y hasta el café. Y bueno, pues aprovechando ya que no puedes exponer, porque ahorita todo lo que tenga que ver con aglomeraciones de gente está suspendida. En alguna ocasión me comentaste que tenías una exposición en el mes de abril. ¿Qué pasó con esta exposición? ¿Dónde era? Platícales a la gente, Fernando. Bueno, esta exposición se denomina el Festival Internacional Da Vinci. Y viene gente de diferentes partes del mundo. En este caso, el país invitado fue Perú. Y esta es la obra con la que yo participo en esa exposición. O participaba, no se canceló, simplemente se pospuso. Entonces tenemos una primicia. Esta es la obra que Fernando Campos presentará en el Festival de Da Vinci en cuanto vuelvan a dar la fecha. Me dices que le falta más escenografía, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso, este festival se lleva a cabo en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México. Ya en una ocasión lo habíamos platicado, me ha tocado exponer en recintos muy importantes, por ejemplo en Francia, en el Gran Palacio de Francia, de París. No hay un lugar más importante en todo Francia, que es el lugar. Sin embargo, es un lugar acondicionado para diferentes cosas. Pero un museo como tal sería mi primera exposición y más el Museo José Luis Cuevas. Entonces yo tengo mucha fe en que todo se va a solucionar y pronto voy a poder presentar esta obra, de la cual también aprovecho para darle un saludo a Juana, su morino, que me hizo favor de regalarme unas cadenas en la obra y aparte lleva como instalación unas cadenas viejas que van a ir, ya eso va a ser sorpresa, como van a ir formando unos engranes y parte del enmarcado de esta obra. Bien, Fernando, bueno, pues agradecerte y voy a pedirle a la gente que sí, y comprometerte a ti, Fernando, si a la gente les gustan las cápsulas, que no los hagan saber y si tú no lo permites, estar poniendo una vez al mes una cápsula relacionada con el arte, con la pintura y sobre todo viniendo de una gente de aquí de los Altos de Jalisco. Claro que sí, cuesta con ello. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy les dejamos esas tres técnicas para aprovechar el espacio de privacidad y de encierro que tenemos aquí en el mundo. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente, Fernando? Tú que has viajado por tantos lados y que pues ahora valoramos hasta estrecharnos la mano, darnos un abrazo, tenemos añoranzas. Yo, por ejemplo, le dije, qué bueno que el año pasado anduve de pata de perro, porque este año me la voy a pasar de perro. Fíjense, ya iba a ser yo así tiempo, les comentaba de una alumna que están trabajando en casa. Tengo una compañera con la que he expuesto tres veces ya allá en Francia y ella parte de su trabajo que hace, las bolsas viejas, los bolsos. Los bolsos de las mujeres. Y Hugo, otro de mis compañeros, ellos trabajan, en este caso Lucy, ella trabaja sobre bolsos. Los pintan, los intervienen con pintura acrílica. Y ya hablábamos, pintura acrílica de pared puede ser, así de eso sí. Interesante. Bueno, pues ahí está otra opción, ¿verdad? Y Hugo, esta vez que estuve en febrero, tuve la oportunidad nuevamente de exponer allá en París. Él llevaba unos tenis ríos, perdón, por la marca azul. Sí, sí, pero pues son los chinos. Pero eran blancos y él los transformó, les puso líneas de diferentes colores. Entonces, agarren cualquier tenis viejo, pidan permiso en su casa, jovencitos, niñas. Y que los papás les ayuden, hagan un diseño bonito. Y esa es otra forma de divertirse y de posiblemente hacer negocio. Yo creo que con eso, más que mensaje, nos diste, nos abriste la idea. Muchísimas gracias, Fernando. Y sé que no va a ser la primera, pero no va a ser la última. Agradezco tu tiempo y un orgullo, pues, no poder, me da, sabe que no poder estrecharte, como te digo, extraño uno hasta el saludo de mano. Muchas gracias y gracias por representar a México tan dignamente como lo has hecho. Para Panorama Sonido y Servidora, Lorena Herrera. Gracias. Gracias.